Ayer domingo y hoy lunes circuló la edición número mil del semanario confidencial la revista impresa que se fundó en julio de 1996 bajo mi dirección y quiero aprovechar este momento antes de conversar con guillermo como director del observatorio de medios para agradecer en primer lugar a nuestros lectores a la audiencia que nos ha seguido a lo largo de estas dos décadas a los colegas periodistas profesionales que me han acompañado en este esfuerzo difícil de sostener y mantener durante 20 años a los anunciantes que han depositado su confianza en este medio y a los colegas también empresarios amigos profesionales que han hecho una pequeña inversión para que confidencial sea lo que hoy es un medio de referencia que sigue manteniendo vigente los principios con los cuales empezó cuando se fundó en 1996 de hacer periodismo de profundidad periodismo que sostiene que la prensa independiente es fundamental en una democracia para fiscalizar el poder o mejor dicho para fiscalizar los poderes los poderes públicos y los poderes privados porque la democracia no es solamente elecciones sino que requiere rendición de cuentas del poder hacia los ciudadanos y también la promoción del debate público para que haya transparencia y para sostener y apuntalar la libertad de expresión han sido dos décadas de periodismo independiente esperamos poder celebrar más adelante otros mil números de confidencial y estamos a tus órdenes como director del observatorio de medios para responder tus preguntas en primer lugar quiero felicitar igualmente la edición número mil y el esfuerzo que se hace nosotros las consideraciones que tenemos es alrededor de confidencial son varias la primera es hacer periodismo en las circunstancias en que lo ha hecho en los últimos años ha sido difícil recordemos que los grandes medios de comunicación han abdicado de hacer periodismo investigativo son muy pocos los que lo realizan podríamos decir que aparte de confidencial hay uno que lo está realizando de manera esporádica que es la prensa sin embargo confidencial no ha cesado de hacer este tipo de periodismo en las condiciones más difíciles yo la primera pregunta que tengo es si vos hablas en tus reflexiones que salieron en esta edición número mil sobre el contexto que había que facilitó la creación del medio la pregunta mía es cuáles fueron las circunstancias o los elementos que determinaron en bola creación precisamente confidencial esa es la primera pregunta bueno es inevitable para responder esa pregunta ubicarnos históricamente por lo menos en el periodismo que yo hice en los últimos años en los años 80 antes de iniciar en el 90 la transición democrática yo fui director del periódico barricada fue un periódico oficial de la revolución sandinista y a partir del 91 se despartidizó inició un proceso de profesionalización era un periódico sandinista pero era un periódico autónomo en el cual se hizo periodismo crítico se hizo un periodismo de mucha rigor y de mucha confiabilidad y creo yo que se aportó mucho al proceso de profesionalización de la prensa nicaragüense en el año 94 yo fui despedido de confidencial inmediatamente perdón de barricada inmediatamente después la redacción fue prácticamente descabezada y a partir de ese momento yo tomé primero la decisión de explorar la posibilidad de crear nuevos medios pero en medios independientes de grupos políticos partidarios de gobiernos y de grupos económicos existían condiciones favorables entonces nicaragua porque había un clima de tolerancia promovido desde el estado desde el gobierno y eso hay que hay que reconocer el el toque particular de mi madre violeta barrios de chamorro como presidente y su compromiso con la libertad de expresión en esos años que derivaron en una política de estado de tolerancia hacia la prensa había un proceso de liberalización política y liberalización económica que también creaba cierto tipo de condiciones mi primera ambición y lo digo porque uno aprende de su fracaso fue hacer un periódico invertí como seis meses entre octubre del 94 hasta mediados del 95 tratando de hacer un nuevo periódico que se llamaría el periódico el periódico estaba listo para para arrancar si se conseguían los fondos de una inversión no existieron tales fondos yo son 10 a varios empresarios importantes y lo que encontré es que todos los empresarios les gustaba la idea pero todos querían un periódico para ellos y lo que querían era invertir dinero para que ese medio de comunicación representará al grupo económico xyz y no tenía la vocación para hacer ese tipo de proyecto entonces lo primero que hice fue fundar esta semana que nació en abril creo del 95 y un año después en julio del 96 nació confidencial el propósito inicial era llenar los vacíos que existían en la prensa de entonces vacíos de profundidad de investigación de periodismo de periodismo de análisis con recursos muy modestos confidencial nació en una redacción de dos personas que era el editor roberto fonseca y yo posteriormente se sumaron y en los años posteriores bueno y marcio vargas que tenía una sección de crónica columnistas que colaboraban roberto lario era uno de los colaboradores de confidencial posteriormente en la redacción se sumó oliver bodán roberto se fue para la prensa vino después lourdes a róliga pero lo que quiero decir siempre fue una redacción sumamente pequeña que apostó a la calidad apostó al rigor y apostó a la investigación ahora hay otra otra pregunta que cumplido ya los 20 años y las mil ediciones hoy una de las una de las preguntas que nos hacemos nosotros dadas las circunstancias actuales es cuál ha sido los momentos más difíciles a lo largo de estos 20 años que ha vivido pero además también las satisfacciones que ha tenido también a lo largo de estos 20 años mira los retos son permanentes porque tiene que ver con cómo mantener la calidad y la credibilidad de un medio de comunicación trabajando con pocos recursos y por el otro lado su sostenibilidad económica y a lo largo de estos años han habido satisfacciones y también traspiés y también muchas dificultades en ambos aspectos pero para ubicarlo también en el contexto eso que nació como una revista impresa como una carta de noticias semanal quería hacer una gran revista quería ser una revista de papel de 60 80 páginas nunca se logró dar ese salto a poder hacer en nicaragua una revista como la revista semana o como la revista proceso de méxico principalmente porque no había mercado pero en el camino confidencial dio el salto a convertirse en un diario digital y eso ocurre más o menos en el año 2010 en que sin dejar de tener la revista y la edición impresa se convierte en un diario digital y posteriormente resulta casi un común proceso natural que se produjo una integración de los dos programas de televisión que para entonces yo estaba dirigiendo esta semana y esta noche que nació en el 2008 entonces lo difundíamos en el canal 8 para integrar todo dentro de una redacción entonces vamos a hablar de momentos difíciles un momento difícil es cuando cuando esta semana y esta noche salen del aire en canal 8 cuando nosotros denunciamos la compra que se hizo del canal 8 con los fondos de la cooperación estatal venezolana es un acto de corrupción en ese momento quedamos completamente en el aire como cinco semanas estaba fuera del aire esta semana esta noche pero también confidencial era parte integral de ese mismo proyecto y fue gracias a la decisión a la visión y a la valentía también de don mariano valle doña nanda valle que aceptaron la propuesta que nosotros les hicimos de que estos dos programas volvieran al aire en canal 12 donde estamos ahí desde entonces desde el año 2010 pero fue un momento suma de una gran incertidumbre porque pasamos cinco meses fuera del aire perdón cinco semanas y eso evidentemente afecta también la resonancia y la integración de confidencial en este proyecto una última una pregunta una última pregunta una última pregunta llegado este momento es decir los lectores inevitablemente se están preguntando bueno hasta aquí ha llegado a los periodismo de calidad mantiene un alto estándar hay periodismo investigativo que nuevo podemos esperar se preguntan los lectores de confidencial de aquí en adelante bueno quiénes son los lectores de confidencial son muchísimos más que los 600 suscriptores que semanalmente leen nuestra edición impresa y aprovechó la oportunidad para hacer un comercial es decir esta publicación puede llegar a las manos de cualquier persona domingo o lunes evidentemente tiene un costo pero hay una política especial de descuento sobre todo para profesionales para organizaciones no gubernamentales y para personas que los planteen de esa forma la mayor parte de nuestros suscriptores son gente del sector empresarial sector privado ejecutivo en la comunidad diplomática y de la cooperación internacional cada vez menos suscriptores del gobierno por alguna razón se cortaron con radicalmente las suscripciones del gobierno desde que llegó al poder el gobierno del comandante ortega y eso es extendido a los poderes del estado y a otros pero hay hay suscriptores del gobierno hay líderes de opinión pero bueno más allá de esos 600 yo diría tomadores de decisiones y líderes de opinión hay decenas de miles o centenares de miles de lectores que leen confidencial por internet es decir es una publicación que tiene un público enorme en nicaragua y fuera de nicaragua y que y que y que pertenecen yo diría a otro tipo de audiencia a otra manera de consumir y leer información porque también está integrado en el sitio web de confidencial nuestra producción audiovisual de esta semana de esta noche y lo que producimos especialmente para la web entonces me pregunta que que podemos ofrecer de nuevo estamos aprendiendo estamos tratando de encontrar nuevos lenguajes para contar historias en estas plataformas digitales el 15 de agosto inventamos un nuevo proyecto que dirigen a gilmar avilche en la revista new es una revista de estilo de vida que se enfoca principalmente en temas de perfiles de personajes cultura tecnología innovación y así y ha tenido una gran recepción bueno ojalá new pudiera más adelante convertirse también en un proyecto televisivo y nos acerca a audiencias más jóvenes entonces yo yo te diría que nosotros estamos en un proceso permanente de búsqueda lo esencial sigue siendo lo mismo es decir reportear información producir información confiable y con rigor hacer investigación periodística de temas que son relevantes para la gente pero posiblemente ahora que tenemos esta integración en las tres plataformas hay posibilidades para pensar con mayor ambición en hacer más periodismo narrativo y no solamente periodismo duro investigación de datos de de información que tenemos que corroborar cuando hablo de periodismo narrativo estamos hablando de producir más crónicas más reportaje más historias más perfiles tanto en texto como en la plataforma digital como también en la parte audiovisual es decir es un periodismo que que no solamente le da información al lector sino que también satisface otro tipo de necesidades que tiene y que en algún momento llega a emparentarse hasta con la literatura entonces eso es parte del futuro creo que el futuro también es tener más y mejor interacción con nuestras audiencias estamos también aprendiendo a conocer lo que la gente quiere e interactuar con ellos y hacerlos participar eso tiene un enorme potencial y también y también hay un hay un reto muy grande para nosotros que tiene que ver con la sostenibilidad esto es un el periodismo por internet es abierto al público es gratuito pero hay formas en las cuales nosotros esperamos que también los lectores que la audiencia puede ayudar a hacer contribuciones que permitan también facilitar el sostenimiento económico de un proyecto como este ok muchas gracias terminamos ninguna otra pregunta no yo creo que con eso ya has planteado los lectores y la audiencia de esta noche tienen una una visión más o menos de conjunto de cuál ha sido el proceso de desarrollo y crecimiento de de confidencial y sobre todo el hecho de que estés integrando que es lo que están haciendo todos los diarios en el mundo buscar cómo precisamente reinventarse y planteabas al final el gran dilema que tienen todos es decir cómo hacer que resulta en el mundo de la vida 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 de la una u otra manera han tenido el acierto de invertir publicitariamente en un medio que genera opinión frente a la ciudadanía. Creo que ese es tal vez el mayor logro que se tiene de parte de Confidencial. Bueno, yo terminaría simplemente destacando de que la redacción de Confidencial, que es lo mismo que hablar de la redacción de esta noche, de esta semana, de New y de Confidencial.com.nz es una redacción joven, son periodistas, hombres y mujeres que andarán entre los 20 y los 30 años, que tienen mucha pasión por el periodismo, que llegaron al periodismo en condiciones y en circunstancias distintas en las cuales me tocó a mí comprometerme, digamos, con este oficio y que por el otro lado lo fundamental es ese compromiso con hacer periodismo de calidad. Y yo lo identifico fundamentalmente en las condiciones actuales que vive Nicaragua. Tiene mucho que ver con producir información que sea útil para la gente, información que promueva la transparencia, en un espacio de oscuridad, de monólogo que se quiere imponer en esta sociedad. Estábamos hablando hace un momento del caso del parque, el parque de las madres. Y por el otro lado, acompañar el esfuerzo de la población que no se somete a la presión, al miedo, a la intimidación y a la autocensura. La libertad de expresión, de la cual Confidencial es simplemente una plataforma para su promoción, es patrimonio de los ciudadanos. Y nosotros nos sentimos reconfortados con el hecho de que hay fuentes que confían en nuestros periodistas, que confían en Confidencial, que confían en esta semana y sobre todo gente que está trabajando con el gobierno. Gente que trabaja con el gobierno, técnicos, profesionales, personas que tienen un compromiso en diferentes campos, pero ven cosas que les parecen que son violaciones a la ley, que son abusos de poder, que están infringiendo en derroche de dinero y en actos de corrupción y tienen la confianza de compartir esa información con nosotros porque son cosas que deben ser reveladas. Y el periodismo de calidad, el periodismo que busca la verdad, tiene que tomar esos riesgos para contar la verdad, que es lo que la gente se merece. Y nosotros esperamos seguir contando con ese apoyo de nuestras audiencias para poder seguir haciendo buen periodismo. Gracias Guillermo, gracias a todos y sobre todo a las personas que se han comunicado con nosotros en estos días, los mensajes que hemos recibido. Muchas gracias por todo su apoyo. Hasta mañana.